Oración de la noche Amado Dios, al caer la noche busco tu bendición para finalizar otro día a tu lado. En este día me has colmado de bendiciones, muchas de ellas a través de personas que has puesto en mi camino, seres queridos que son un reflejo de tu amor. Agradezco por cada persona que confía en mí, por aquellas que comparten su tiempo y me hacen sentir su presencia. Gracias por cada individuo a través del cual manifestaste tu amor. Te pido que les brindes tu bendición, donde sea que estén, en sus hogares, en sus labores o en sus estudios. Con tu fuerza divina llena este momento a cada uno de los que amo. Concédeles un descanso reparador para que al despertar renovados nuestro ánimo y nuestra determinación nos ayuden a avanzar. Oh Espíritu Santo divino, que ardes con amor y sabiduría. Te invocamos en este momento de necesidad para que nos protejas y nos guíes por el camino del bien. Que tu fuego ardiente ilumine nuestro camino, disipando toda oscuridad y confusión. Espíritu Santo, defiéndenos con tu poder contra todo mal y peligro. Fortalece nuestro espíritu para resistir las tentaciones y los desafíos de la vida. Llévanos por senderos seguros, donde podamos crecer en virtud y en amor. Que tu presencia constante esté en nuestras vidas y nos haga conscientes de tu guía y protección. Que tu fuego purificador nos libere de todo mal y nos lleve a una vida plena y en comunión contigo. Espíritu Santo, danos la gracia de vivir según tu voluntad, para que podamos ser testigos vivos de tu amor y de tu poder en el mundo. Bendito y alabado seas por siempre, porque eres bueno, porque llenas nuestras vidas de tu amor y de tu fuerza, y porque tu presencia nos hace sentir cada vez más seguros. En esta noche nos consagramos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.